Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola, amantes de las hierbas. Hoy les voy a hablar del ginkgo biloba, una planta medicinal con propiedades increíbles. Primero, ¿para qué se utiliza? El ginkgo biloba es famoso por mejorar la memoria y la capacidad de concentración. También ayuda a tratar la ansiedad, la demencia y los mareos. Si estás buscando una forma natural de potenciar tu enfoque o aliviar el estrés, el ginkgo biloba podría ser perfecto para ti. ¿Y cómo hace su magia? Este suplemento herbal mejora la circulación de la sangre, sobre todo en el cerebro. Al hacer esto, aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes, lo que ayuda a mejorar las funciones cognitivas y a reducir los síntomas de la demencia. Ahora, hablemos de la dosis. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo mejor es empezar con una dosis baja, unos 120 miligramos al día, repartidos en dos o tres tomas. Después de unas semanas, puedes ir subiendo poco a poco hasta 240 miligramos diarios, si lo necesitas. Es importante tomarlo con comida y no pasarse de la dosis recomendada. Aunque suele ser seguro, el ginkgo biloba puede tener algunos efectos secundarios, como dolores de cabeza, mareos y malestar estomacal. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Además, si estás embarazada, en periodo de lactancia o tomando anticoagulantes, es mejor que no lo tomes. En resumen, el ginkgo biloba es una excelente opción para mejorar la memoria y la circulación. No olvides consultar siempre con tu médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento. Espero que esta información te haya resultado útil. Nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.